Hola, soy Antonio Merino, el hijo del Capitán y de la Pepa la Galana. Voy a cantar unos villancicos que aprendí de mi madre finales de los años 40 y principios de los 50, dedicados a todos los benquerencianos, especialmente para los emigrantes. Una teja me llevo de tu tejado, para oírme morena desconsolado, anda ya, morena ventana, cierra la morenita del alma, si te llevas la teja, tráemela luego, porque cae una gotera donde yo duermo, anda ya, morena la ventana, cierra la morenita del alma. La virgen va caminando por una montaña oscura, y al vuelo de la perdil, se la ha espantado la mula, y San José Dío, maldita chalabé, la puma, la puma, pero no la candelé. Muy bien, es casi cerrando que la mamá, pues si no, si lo digo, vamos a decir que estoy cantando el videotipo va a ser eterno. Esta noche ha llovido, mañana hay barro, cuatro pares de mula, lleva mi carro, anda ya, morena la ventana, cierra la morenita del alma, cuatro pares de mula, cuatro esquilones, cuatro mozas que roban los coratones, anda ya, morena la ventana, cierra la morenita del alma. La vieneta lavando, y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando, y el romero floreciendo. San bomba, san bomba, carrizo, carrizo, los hombres del campo no comen chorizo, que comen gazpacho con torrenos fritos. Más vale que el niño Dios hubiera nacido en agosto, nunca nacido en diciente, cayendo la nieve a copo, anda ya, morena la ventana, cierra la morenita del alma. Más vale que el niño Dios, color COVID-19. Activa en vergüenza, cierra la morenita del alma. Cierra la ac transposición en agosto. La ve, cofinsidad de la mayoridad del alma độ 61. Subeciana en agosto en agosto, CS a parte el niño Dios. Una granja de los trädes de dificultad. Imagenza, kasih pere,